16 de agosto de 1930. Inicia la dictadura de Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo se juramenta como presidente constitucional y como vicepresidente Rafael Estrella Ureña. Se inicia un periodo dictatorial tras unas elecciones en las que Horacio Vázquez se intenta reelegir, en la que hay 412.931 sufragantes inscritos y el 45.32% se abstiene de votar. Empieza la era de los presidentes títeres y las elecciones como fraude, simulacro y mentiras.